En pantalla, mi querida Sarita, buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Liderando? Bueno, ponga en pantalla los sufrimientos desde hace rato, dice. Bueno, vea. Hablábamos hace un momento, Ali, del tema de los colegios. Muy buenos días, el Colegio Militar del Alfaro, para recibir el portafolio de estudiantes, indican que debe estar cancelado las pensiones hasta el mes de junio. Mira, ahí está. Ahí está, ya lo ha dicho la ministra claramente, ¿no? Mira, indicaciones para entrega del portafolio. El padre debe asistir en el horario establecido con lo siguiente. Portafolio digital o impreso, textos del Estado, esfero azul personal, estar al día en los pagos, que es el primer filtro para entrar. Si no, no entra. Hay los puntos de pago en el colegio, por si acaso, ¿no? O sea, y claro, yo estoy hablando mal, estoy haciendo exagerados, no entra, pero es que a mí, a mí, es cosa a mí, si me da indignación, porque parece que no se entiende la pandemia. Pero igual, así es, ya lo ha dicho la autoridad. Que eso no se puede hacer. Sí, pero les tabla atrás, o sea, estás viendo, dice la autoridad, no se puede hacer, pero lo están haciendo. Entonces, los padres de familia se angustian. Yo, yo de padre de familia. Uno se asusta, imagínate, ¿qué hago? Yo me acuerdo cuando mis hijos, a mí también me pasaban, no te podía pagar a tiempo. Y si es la notita, don Robert, ¿le pasará algo? No, pues no me han pagado. Bueno, o sea, y en la época de pandemia, por eso es una práctica vieja, pues es una práctica en la cual las autoridades deben ponerse tiros. Y eso digo, y ahora en esta crisis, imagínate, o sea, no es viable. ¿Qué te diré, querida? Buenos días, les saludamos los moradores de la parroquia del Quinche, sector Iguañaro, calle Patricio Romero, y 6 de diciembre, para hacer una denuncia de que no tenemos agua, se reclama la empresa de agua potable, y nos indica que ya van a mandar a inspeccionar, pero nunca llegan, todos los días no tenemos agua, a veces nos dan una hora, cualquier hora, de medianoche o madrugada, y cuando llega el agua es sucia, completo. ¿Dónde? En Quinche, en Quinche. No, terrible. Necesitan agua, imagínense, ahora está tan necesario. Empresa va a potable, no le hace caso, y la Junta Parroquial Brice, pero por su ausencia. Ahí hacemos el llamado, ¿ah? Buenos días, quisiera saber si están autorizados exigir el cobro de cuotas de instituciones fiscales, que nos exigen el cobro de cuotas que se fijó el inicio del año, pero no vemos familias que no podemos cancelar. Fiscales no plata se llama, ¿no? Nada. Nada, o sea, yo no sé por las cosas fiscales, nada. O sea, las escuelas fiscales, la educación fiscal, no cuesta. Así es. Y cuotas, nada. Que se pongan de acuerdo entre los padres, no cuota para las mejoras. Esa es otra cosa, sí. Es otra cosa. Pero ya ahorita, en esta crisis, peor, o sea. O sea, ¿cómo? Yo sé, digo, vea, usted que está, eso le gusta a usted. Qué terrible. Ahí está. Buenos días, por favor, y vengan a los controles de las calles, los buses, miren cómo nos llevan, y hasta más. Por favor, necesitamos control en las calles, buses, San Antonio y Pichincha, no hay nada de control a las autoridades. Pero es que esto, ayer o antes de ayer, que pasaba por la Maldonado. Ahí está. De sur a norte, uno de los mismos buses del sistema de transporte. Los azules. No, los azules, los plomos, los plomos, los del municipio. Ajá. Llenos. Llenos. Un montón de gente parada. Ahí está. Yo pregunto a la autoridad municipal, hay que controlar. Si no controlamos, los señores choferes, esto se advirtió, van a ver lo que da la gana. Ya lo están haciendo. Y están haciéndolo, y están poniendo en riesgo a la ciudadanía. Buenos días. Es de que la policía patrulle. Me encanta cómo escribe. Es de que policía patrulle. Me encanta cómo escribe. Es la gente de nuestro pueblo que escribe así. ¿Cuál es el problema? Que la ferroviaria baja por aquí en un local, está abriendo, y es billar, y se lo van a mucha gente. Terrible. O sea, eso no... Eso está prohibido, señores. Es conciencia. Exacto. Seamos responsables, seamos conscientes. No puede ser que esto pase. O sea, están arreglando la vida de la gente. Que dice... Buenos días, soy Ismael. Me puede... Me puedo... Que dice... Puede por mi video. ¿Qué mandas en tu video, Ismael? ¿No mandarás pornografía? No, no, no. Es algo... No, Ismael, no tenemos audio para escucharte. Escríbenos, por favor, si eres tan amable. A ver, acá, ¿qué nos dicen? Buenos días. Les pido ayuda a alguien que tenga una cocina usadita que nos facilite cualquier información, teléfono tal, José Dito Moreno, urgente. Tiene una cocina, seguramente se les acabó una plata. Claro. Si hay una cocina, vea, Sarita, usted con la Fundación Jonathan. Por ahí pueden ayudarle a esta gente. Echámosles una mano. Gracias, mi querida. Buenos días. Tres meses con una rutura de tubería y desperdicio de agua y nadie le importa. En la MAP no contesta la llamada, ni correos. Sector San Antonio de Pichincha, organización marca. Tres meses. San Antonio de Pichincha. ¿Qué hace? Imagínate cuánto... Tres meses. ¿Cuánto agua desperdiciada? A ver... Hola, buenos días, Roberto. Por favor, ayuda a que llegue un kilo alimenticio para mi tío, que es un hombre solo enfermo de tos crónica, y se nueva la vida vendiendo libres. Esta crisis nadie compra. Claro, es que ¿quién compra, no? Ese es otro lío también. Su cerebro está complicada, que salga, yo le ayudo, pero estoy al tope también. Soy madre sola con dos hijos de colegio y de universidad, imagínate. Hay que... Igual, un kit, ojalá la Fundación Jonathan llegue por ahí. Ahí está el número para que le puedan ayudar. Si nos desperanzamos a las autoridades municipales, Dios mío, ojalá, en lo que dice Lazarito, ojalá también la autoridad municipal tiene razón en eso. Claro, eso ya... Todas estas ayudas tienen que ya destinarse por parte de la Fundación Jonathan, quienes son los que mantienen esta campaña, ¿no? Correcto. Buenos días, señores TVC, felicitaciones, Lino Noticiero. Quiero aprovechar la oportunidad para comentar sobre los créditos reactivantes. Nosotros tenemos un negocio en crecimiento, aplicamos para el crédito cumpliendo con todos los formularios y procesos requeridos, pero no respondieron que no aplicamos por no tener dos años en el mercado. Yo le dije al ministerio. Y es que yo... Le dije, le dije al ministerio. A ver, yo me quiero poner mi emprendimiento, pero no he estado en el mercado, entonces no accedo. Resulta que usted tiene que tener cuatro años en el mercado. Pero si tengo dos, mala suerte. Y no está bien, porque hay gente que recién en este momento se está tratando de buscar qué hacer, cómo salir de esta crisis económica. Muchos no han tenido la experiencia de un negocio, pero tienen sus ideas y quieren salir adelante. Lo dije al ministerio. Y eso es lo que hay que ocupar para que la economía salga adelante. O sea, usted tiene un negocio, dos años, no, pues mínimo cuatro. Y si no ha tenido, tampoco. O sea, me parece bien absurdo. O sea, necesitamos su ayuda, por favor. Ella no puede perder su casa. ¿De qué me dicen? Buenos días, quiero denunciar a una persona que es chulquera. Uy, ahí hay con los... Vean los chulqueros. Y ahí sí. Ahí sí, vean los chulqueros. No se metan con los chulqueros. El chulquero lo primero que hace es, a ver, yo le doy la platita, preste las cositas. Y eso sí, eso ya no está en nuestras manos. No me pagó, no me pagó. Haga el favor nomás, desocupar. Y eso sí, no está en los chulqueros. No podemos hacer nada. Sí, sí, evitemos los chulqueros. Me hizo corte. ¿Se acuerda el chulquero, el abogado famoso? ¿Cuál era? ¿No se acuerda el abogado famoso? Cabrera era, ¿no? ¡Ay, Cabrera! Pues que vendió todo. Que vendió, acuérdese. Hasta los monumentos. Hasta los monumentos vendía. Chulquero, qué barro. De no creer hay chulqueros, ¿ah? De no creer. Buenos días, estimado, por favor, su ayuda. Necesito disminuir la cuota de crédito hipotecario porque me despidieron la semana pasada. Fui al BIES y todos dicen que eso se atiende en línea y que debo utilizar el simulador de ellos, pero eso no funciona y es un requisito porque necesito enviar el resultado del simulador, un email para que evalúen si aplique o no aplique. Hay que pedir que ayuden los del BIES. Hay mucha queja. A ver, ayer, imagínate, imagínate, Alison Corral, cinco cuadras de personas en el BIES. ¿Sabes por qué? En la gran mayoría salió el gerente y dijo háganlo en línea, lo pueden hacer. Eso quiere decir justo, hay línea, pero ¿qué pasa? Que la ciudadanía también se desespera porque no salen los trámites en línea. No funciona bien la plataforma. Entonces, ¿qué tienen que hacer por Dios? Es agilitar, que la gente sea más fácil el acceso a realizar sus trámites en línea. Tenemos tanta gente que está en ventanillo, eso no, ahora esa gente tiene que ser para entrenarles para que hagan estos tipos de servicios en línea. O sea, a eso tenemos que mutar. ¿Sabe qué hay que hacer? Perdón que me meta en el gobierno. Yo les dejo ahí esta perlita. Páginas web para dummies. Hacer páginas web no tan complejas, no tan lindas. Sigue el paso de acá, para dummies. Si saben lo que son dummies, ¿no? O sea, los que no saben mucho es nada. Yo recuerdo cuando estábamos con mi papá aprendiendo recién, yo era más chiquita, a sacar un correo. O sea, un correo eran unos pasos terribles y agilitaron, cosa que mi papá decía, va, paso uno, saltar la llama, camina hacia donde Pepito, se le cayó el teclado, mi papá era así. ¿Te acuerdas que había un tutorial? Sí, pues, o sea, salta la llama, después vaya, encuentre la clave, siga el tesoro escondido. No, o sea, la gente no puede así. No puede. O sea, páginas web donde no sean tan complejas, le diga, paso uno, dedo, derecha. Ya, ve a encontrar la flecha que dice, aquí ponga su nombre. O sea, facilitemos la existencia. Facilitemos eso, a la vida de la gente. Pero, ¿sabes por qué no se hace así? Porque los que hacen esto, que en su gran mayoría son millennials, para ellos es normal, pues. Claro, pero. O sea. Está también la gente mayor, la gente mayor que necesita, primero que al ir presencialmente, el IES se expone, se expone. Y el IES, Dios mío. Eso es lo que no queremos. Y entonces tenemos que ellos facilitarles la vida. Vea esto. Estimado, buenos días, la empresa de cobranza está generando llamadas prácticamente amenazando para que se irse en los pagos. Prácticamente, de inmediato, ¿qué regulación hay de ello? Hay seis meses. La ley humanitaria indica que hay que, exactamente, ampara, hay seis meses para que usted tenga que, a ver, ajustarse en el régimen, y evidentemente llegar a un acuerdo. Pero, ¿sabes qué? Eso de las amenazas es cierto. Es cierto. Yo recibí de un amigo muy cercano, ¿no? Que le llamaron. Y el hombre dijo, vea, yo no puedo pagarle. Y la señorita, ¡ah! O sea, no le da la gana de pagar. No, no me da la gana. O sea, parece que no se dan cuenta de lo que estamos viviendo. ¿Cómo que no tiene? Y así, bravísimo. Y bueno, ahí aquí la ley les está amparando. Claro, o sea, la ley ampara. Si a ustedes le están llamando, ya saben que yo me remito a la ley humanitaria, hágame un plan. Esto, esto.